¡Ajá! ¡Miren nada más! Ahí está justo. ¡Joel! ¡Oye, mira! ¡Te ha salido competencia! ¡Habla bien! ¿Qué fue? Sí. ¿Qué dices? Te ha salido una competencia, oye. Ahí está, mira. ¿Qué es esa vaina? Macamonar. La señorita Macarena la acaba de pegar. ¿Ah? Ah, no, 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 no. Si viene de ella, esta vaina no es ninguna competencia. No. Esto es una burla a lo que a mí me está pasando, ¿qué? Pero tranquilo. Ya sé cómo voy a contratacar ya. Macarena. ¿Cuántos alumnos tienes? Me dijiste que tenías diez interesados. Bueno, tal vez exagere un poquitito. Es que tú sabes que Diego siempre me hace sentir mal. Como cuánto exageraste. ¿No tienes ningún alumno? No. Ya te dije que las vecinas tienen mucho tiempo libre. Ya, pero es que no las conozco. Quería aprovechar en preguntarte. He pegado un cartelito en la puerta. Eso no te molesta, ¿no? No, para nada. Ay. Gracias, Francesca. Buena permiso. Un cartelito en la puerta. ¿Se venden marcianos? Ay, señor. Yo quiero dar cartas a madre. Ay, Dios mío. Se limpia con cuica. Ay, casco negro. Se recargan celulares. Ay, señor. ¿Qué es esto? ¡Qué horror! ¿Tienes que ver con esta ignominia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ignoni? Hace tiempo que no hablábamos. Aunque sea un saludo mínimo, ¿no? ¡Cállate, soquete! Oye, ¿qué fue? ¿Qué fue? Y pensar que hasta hace poquito nomás me arropabas. Agarrabas mi orejita. Estaba mal de la cabeza. Ay, y debes seguir mal de la cabeza también, ¿ah? Digo, ¿no? Para que te hayas casado con el tipejo ese. Mi esposo es sano y sagrado. Sí, claro. ¿Y la familia que está en Yucán? El mismo grosero de siempre. Esa gente te va a chupar la sangre, hija. ¿Más que ustedes? Ah, oye, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Si no fue nera. Es noni. Lo que pasa es que yo todavía te tengo en mi corazón. Pues me preocupa. No quiero que... ¡Saca inmediatamente esos papeluchos de mi fachada! A ver, a ver. Mi intención no ha sido molestar, ha sido contraatacar. Más nada. ¿Contraatacar de qué hablas? Estás feudo. Yo me entiendo, tranquila. Yo me entiendo. Más bien, dile, por favor, a tu cuñada que ya deje de tratar de llamarme atención, pe. ¿Perdón? Claro, pe. La Macarena. Dile, por favor, que entiendan. Yo no estoy disponible para ella, ¿ya? Ahí nos vemos, ¿ya? Oye, saque estos papeles de acá. ¡Oye! Francesca, ¿de verdad pones inyecciones? No es buen momento para molestarme. Perdona. Pero las clases de pintura son verdad, ¿no? Todos queremos olvidar las penas. Salga la botella pa' brindar por ella. Que nadie se vaya, la música estalla. Tenía que ser mi cumbia, mi cumbia. Todos queremos olvidar las penas. Salga la botella pa' brindar por ella. Que nadie se vaya. Falta que lleguen dos alumnas. Solo he conseguido cuatro. Deja que el boca a boca haga el resto. Te dejo suerte. Pues... Reidy Mackenzie-san y Reidy Mackenzie-san. Buenas. Buenas. Buenas, bienvenidas. Tomen asiento. Gracias. Señorita Macarena, no sabe lo dotada que es mi hija para las artes. Ay, mami, no digas eso. Pero sí, soy bien dotada. Ajá. Bueno, espero que lo disfruten. Yo también tengo mi ven artística. Si no fuera por el infeliz de su padre. Mami, no hables así de mi papi. Ay, yo digo lo que quiera de ese desgraciado. Bueno, hoy comenzaremos con un bodegón. Ay, no me hables de bodegas. Con esa horrible bodeguita que tengo enfrente. No, 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 no. Esto, esto es un bodegón. Por ser nuestra primera clase, comenzaremos con naturaleza muerta. ¿Muerta? ¿Y cuándo vamos a pintar naturalezas vivas? No entiendo. Anatomía humana en todo su esplendor. Si quiere que esta clase funcione, debe haber algo más interesante que simples frutitas. Ah, pero claro. Vamos a tener un modelo también. ¡Guau! Le saco un modelo. Ya fue, Giro. Suéltate una. ¿Por ahí no tienes alguna enamoradita? Yuri-san haciendo preguntas personales que Giro no queriendo contestar. Ah, ya puedes. Cuenta. No. Chita. Chita. Señorita Macarena, ¿cómo va su clase? Muy bien, pero necesito más frutas. Ah, ¿cómo hace un petanito? No, no para mí. Es para mi clase. Mis alumnas no entendieron el ejercicio y se comieron las frutas que había puesto como modelo. Ah, bueno, llévese todo entonces. Gracias, Yuli. Macarena-san, pudiendo pintar bonsai moroboshi, siendo muy bonita. Bonito, bonito. Giro, qué buena idea. Oye, Giro, ¿tú practicas artes marciales? Mohochiron. Hay. Hiro siendo experto en cualquier arte marcial. Por ejemplo, Kung Fu. Wata, 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 Wata. Moitai. Ho, Kun, Kao. También sabiendo Jujitsu, Aikido, Krav Maga ese terrible, pero sobre todo, Karate. Siendo ese popular en Japón y Giro practicando desde chiquito a chiquito, en Gakó, el colegio de Okinawa. Seguro, viendo películas ese, encerando, ay, puriendo. Ay, encerando, ay, puriendo. Pero si yo soy la que enceré y pule. Un ratito. Entonces, Oto-san, padre de Giro, siendo campeón de sumo. ¡Yosh! Mi papá también hace sumo. ¡Junto! En provincia de Kuai, también practicando sumo, esa ancestral lucha japonesa. ¿Ancestral lucha japonesa? Mi papá hace choclo con su queso y sumo té. ¡Qué mal chiste, Yuris! Muy mal, muy mal. Haciéndote ver. Ya es hora, compadre. Buena siesta, compadre. Claro, pues, hermano, ya te dije, ya. Una pestañadita y nos levantamos como nuevos. ¡Así es! ¡Listos para retomar la chamba! ¡Copadre! Mientras otros micros paran apurados, haciendo carreras, pasándose la luz roja, nosotros vamos tranquilos. Y así llegaremos lejos, hermano. Tú lo has dicho, compadre. ¡Desperta a la gente de noves! ¡A ver, señores pasajeros! ¡Acabó el relajo! ¡A despertarse! ¡Más bien, saca en su Sencillo! ¡A ver, colaborando con Sencillo! ¡El billete en la mano, por favor! ¡El billete en la mano! ¡No se puede en su pasaje! ¡Muy bien! ¡Es la única ruta con siesta incluida! ¡Pues, compadre! ¡Me olvidé de contarte! ¿Qué pasó? ¿Se acuerda del flaco Baranín? ¿Qué crees? ¿Qué pasó? ¡Se consiguió una sugar mami! ¿Shugar mami? ¿Qué es eso? ¡Se formó la ruta? ¡Se formó la ruta! Entonces, Otoza, queriendo que Giro siga regado moroboshi, ¿eh? ¡Luchador de sumo! Ese gordo enorme, ¿eh? Ok. Pero Giro, flaquito, flaquito. ¡Oh! Y padre de Giro, presionando, presionando. Giro, flaquito, flaquito. ¡Presionando, presionando! ¡Giro, flaquito, flaquito! ¡No, por favor, por favor! ¡Otoza! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Giro, Giro, cálmate, cálmate. ¡Ay! ¿Para qué le dijo? ¡Ya, ya! ¡Ya pasó, Giro! Sumimos en... Disculpa. Pero, por aparte, Giro, también conociendo otra técnica... Giro no siendo chino. Pero también siendo experto en... ¡Tai-chi! ¡Uss! Giro... ¡Uss! Toda la razón. El tai-chi y el bonsai pueden ser de mucha inspiración. ¡Uss! 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 Sonido... ¡Oh! ni San Diego ! Todo es que nos acompañas en esta canción. ¡Uss! ¡O paraiesz, viajate! ¡Ust! toddler corp,jor lactose amarillo! y en primer animation capaz de kits, tasar, la mente y pesta conveniente.. Y unf Zhordon crey tan,